Hoy es tan profundo y es todo para ti Si te doy un corazón y te entrego solo a ti Estoy mismo para quererte, no me importa ni cueste No se dueño de tu amor, quiero, quiero, no quiero darse Me enamores y me siento en mí Quiero, quiero que tú regreses Me enamores y yo a mí Y me das tu corazón y me das tu corazón Estoy mismo para quererte, no me importa ni cueste No se dueño de tu amor No se dueño de tu corazón y me despierto Ya, nada, no yo ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Cuándo irá a matar este maldito dolor! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Tú vas a matar hasta mi corazón! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Aquellos días que me decías que me querías Aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías Aquellos días que me decías que me querías y nunca jamás me olvidarías ¡Qué dolor! 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 ¡Gracias! Música 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 Mambo, que brinco mambo, mambo, que brinco que... Mambo, que brinco mambo, mambo, que brinco que... Música Música Música